También vamos a suscribir inversiones en Fundación, en Algarrobo, estaremos esta tarde en Santa Bárbara de Pinto y terminaremos la gira en Piriño del Carmen. Como les decía, muchos recursos para muchos proyectos de vivienda y otros para agua potable y alcantarillado, como es el caso de Aracataca. Hoy tenemos dos muy buenas noticias. La primera, damos por recibidas las obras y hoy inauguramos la inversión que por 5.600 millones de pesos nos permitió ampliar la cobertura en el servicio de alcantarillado para llegar a un 91%. Obras que hoy se terminaron, ya están ejecutadas al ojo. Pero la segunda y muy buena noticia es que no podíamos dejar el alcantarillado que no estuviera al 100%. A nosotros no nos gusta dejar obras a menos. Y por eso es que la mañana de hoy vamos a suscribir el cobertura al ojo. Por 26.000 millones de pesos, 26.750 millones para ser exactos, la inversión más grande que hemos hecho en esta gira, para dejar a Aracataca al 100% en su servicio de alcantarillado. De toda la cita más grande, con esta completamos, usted sí es consentido, 46.000 millones de pesos del Ministerio de la Vivienda y del Plan Departamental de Aguas, hemos traído a Aracataca, 46.000 millones con la inversión que hoy se está suscribiendo. Por fin le hicimos justicia a Aracataca. Quedan al 100% en alcantarillado, seguiremos mejorando los servicios de apoducto. Aquí también estuvimos, desde que yo era ministro, poniendo en marcha los proyectos rurales, como bien lo recordarán. Tengo muy presente todas esas inversiones. Ya se terminó la del corregimiento del Cauca. Y vendrán muchos más, hasta que finalmente todo el alcantarillado y todo el acueducto urbano y rural de Aracataca estén terminados.